Con lo más relevante, además de esta información que hemos visto sobre el programa de gobierno de Abel Martínez, otras noticias componen nuestro bloque de las trascendencias. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, informó el listado de organizaciones políticas que se han unido en una coalición de organizaciones políticas la más grande en la historia moderna del país. La información fue dada a conocer a través de un audiovisual que colgó en sus redes sociales el presidente del Partido Oficialista, José Ignacio Paliza. Dijo que todas las organizaciones que conforman la coalición han coincidido en que deben profundizar el cambio aún más. Esta alianza deja atrás la que hasta ahora quizás había sido la más numerosa coalición con 15 partidos en las elecciones del año 2016, ocho menos de la depositada en el día de ayer. El dirigente político citó al doctor José Francisco Peña Gómez, La política no debe ser un camino hacia el poder, sino un camino hacia el servicio. Dijo también que no se descansará de repetirlo, que en unidad venceremos, así dijo Paliza. Juntos tenemos la capacidad de impulsar un mejor futuro, juntos somos más fuertes, juntos volveremos a ganar. Miremos hacia el futuro comprometidos con abrazar la decencia y con soñar una mejor República Dominicana. Gracias. Ayer, 13 de noviembre, el Partido Revolucionario Moderno, junto a más de 20 organizaciones políticas y dos movimientos políticos reconocidos, depositamos ante la Junta Central Electoral constancia de la más amplia coalición que jamás haya concurrido a un proceso electoral en República Dominicana. Se trata, sin dudas, de la más importante coalición de organizaciones políticas en la historia moderna de nuestro país. Todas coincidentes en el hecho de que debemos profundizar el cambio aún más. Solo para que tengan como referencia la importancia de esta alianza, tomemos en consideración la participación electoral de la que hasta hoy había sido quizás la más numerosa, conformada en el 2016 por 15 partidos políticos, es decir, ocho organizaciones políticas menos de la que depositamos en el día de ayer. Decía el doctor José Francisco Peña Gómez que la política no debe ser un camino hacia el poder, sino un camino hacia el servicio. En los próximos días, antes de concluir el mes de noviembre, presentaremos al pueblo dominicano las directrices de esta histórica alianza, los puntos de políticas públicas que nos unen y aquellas ideas que hacen posible esta importante coalición. No me descansaré de repetirlo, en unidad venceremos. Juntos tenemos la capacidad de impulsar un mejor futuro. Juntos somos más fuertes. Juntos volveremos a ganar. Miremos hacia el futuro, comprometidos con abrazar la decencia y con soñar una mejor República Dominicana.